Entre polémicas fue aprobada en el Pleno del Congreso de Jalisco la ley que regula el uso de escoltas. Esta norma limitará el uso de elementos policíacos en labores de protección de funcionarios. La nueva ley del Servicio de Protección del Estado de Jalisco define la relación de cuántos guardaespaldas deberá tener cada funcionario. Jesús Hurtado, diputado del PAN, externó su molestia porque desde su perspectiva, transparentar esa información pone en riesgo a los funcionarios. No son temas que se deban publicar. Me parece que eso debe estar ciertamente regulado, ciertamente establecido, pero no publicado. Inclusive es la única materia que en términos de transparencia es negativa completamente. Jamás se informa porque eso queda como parte de la seguridad nacional. Por lo tanto, sugiero que no se exhiba el cuadro. Enrique Velázquez, diputado presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia, defendió el proyecto. Porque no se pretende poner en riesgo la vida de ningún funcionario o exfuncionario. El sentido de esta iniciativa que se aprobó en la Comisión de Seguridad y Justicia, tiene nada más un tema de transparencia en el ejercicio del gasto, no de exhibir a ningún funcionario y menos de ponerlo a la vista cuando se corre el riesgo. La diputada local Mirza Flores indicó que los guardaespaldas han sido usados a capricho y sin sustento técnico. Algunos secretarios de Estado que no tienen nada que ver con temas de seguridad, hacen uso de personal de seguridad, no solamente para ellos, para sus esposas y para sus hijos. Y muchos de los casos, hacen uso de estas personas calificadas para desarrollar un trabajo de seguridad, los tienen casi de servidumbre, de jardineros, de mandaderos. La diputada del PRI, Mariana Fernández, lamentó que la ley aprobada en el Pleno pone en riesgo a los funcionarios salientes del gobierno de Aristóteles Sandoval. Hablamos, por ejemplo, de un exfiscal, de un exgobernador, de un exsecretario de gobierno que vio un tema de seguridad. Los demás, ninguno tendrá razón de ser bueno. Los alcaldes, que en este estado ya han matado a alcaldes, justamente alcaldes salientes ya han asesinado en este estado. Este es un estado que tiene muchísima gravedad en el tema de seguridad. Lo que nosotros pedíamos es que bajo dictamen pudiera crecerse el número de personas que protegieran la vida de los exfuncionarios. Los exfuncionarios metieron a la cárcel a muchísimos delincuentes, tomaron decisiones muy importantes y lo único que queríamos era que se salvaguardara con los expertos y sobre todo con la gente que sepa cuál es el número mínimo y no por un golpe político desde el Congreso del Estado. Esta iniciativa retoma conceptos que originalmente se presentaron en la pasada legislatura por el diputado Augusto Valencia y su equipo de asesores. Otros aspectos que incluye es que los empresarios que requieran contar con una escolta para su protección particular deberán pagar el sueldo y los alimentos, así como los vehículos de quienes los resguardan. Con esta ley, el gobernador y el fiscal general tendrán hasta 10 escoltas y dos vehículos blindados, el secretario de gobierno, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia y el secretario de movilidad, dos escoltas y un vehículo blindado. También se define en esta norma la cantidad de escoltas para fiscales, comisarios y alcaldes, entre otros. Con imágenes de Ricardo Chavarín, para Señal Informativa, Julio Ríos.